5, 4, 3, 2, 1, vamos Izquierda casi menos, a más Derecha casi menos, mala Izquierda casi menos, a más, 70 Gas, gas Derecha casi menos, ojo, 30 Para 6 a fondo, para derecha a fondo menos, 3, mala tarde Acuérdate, mala tarde A derecha 2 menos, menos, ojo, 50 Izquierda a fondo menos, 3, casi, ojo Para derecha a fondo menos, a más Izquierda a fondo menos, ojo Para izquierda a fondo menos, 3, casi Para izquierda 2 casi, verso A derecha a fondo menos, izquierda casi menos, 50 A derecha 2 casi menos, menos Venga, mejor Izquierda 2 menos, mala Para derecha a fondo menos, 2, casi A izquierda 1 menos Para derecha a fondo más Arrasada, izquierda 3 menos Para derecha a largo, 2 casi menos, menos Fatal Venga, mejor Más cómodo, ¿no? Venga, mejor Gas, izquierda a fondo, 50 Izquierda 3 casi menos, ojo A más Para derecha a largo, 3 menos, menos Fatal A más Izquierda casi menos, menos Ojo Derecha a fondo más, cuneta 30 Derecha a fondo menos Para izquierda casi menos, ojo Gas Para izquierda casi menos, mala A más, más Gas Para arrasada, izquierda a fondo menos, 30 Arrasada, izquierda a 4, fondo menos 50 Para adentro Para derecha 3 casi menos A más A más Para izquierda a fondo menos, 50 Izquierda a largo, 3 casi menos, mala Otro cambio, eso es A más, más Otro cambio Ahí estamos Vale ¿Vale? Dos pies ¿Bien? Sí Buen tiempo, coño